Preocupación y ocupación. Ocupación sostenida desde varios años y al respecto de lo que usted plantea de la infraestructura escolar en cuanto a la mega infraestructura dañada. Hacemos una explicación clarita para que la gente lo entienda y finalmente terminamos comentándoles qué se viene haciendo y qué se continúa haciendo al respecto. ¿Qué es el FODEMEP? Para que entiendan los padres de los alumnos. Es el fondo destinado por la provincia a mantenimiento de edificios escolares. ¿Qué contempla esto? Esto viene de hace muchos años. Un convenio entre la provincia y los municipios para que los municipios pongan a punto las escuelas durante el verano para el comienzo de clases, cortándole los yuyos y la puesta a punto para empezar la clase y durante el año todo lo que es reparaciones hasta cierta envergadura. ¿Qué significa esto? Una puerta que no cierra, un banco roto, un vidrio que se rompe, un caño que se rompe. Reparaciones menores. La municipalidad de los belvillenses aportamos el profesional que lo paga el municipio, que es un arquitecto. Y además hay un administrativo que es el que rinde cuenta. La rendición de cuentas periódicas no nos permiten hacerla mensualmente. Porque generalmente se trabaja, digamos, recibiendo el dinero a posteriori que se hacen las reparaciones por el FODEMEP. Cuando ocurre una rotura grande en una escuela o una falla edilicia, teniendo en cuenta que los edificios que hoy presentan problemas en la ciudad de Belville, no es de hoy, son la escuela Ponciano Vivanco en su jardín, los techos de la escuela Normal, los techos de la Escuela Provincial Neuquén, la Vélez Arfil, con un problema serio en toda la infraestructura sanitaria. Como verán, esos no son problemas generados hace dos meses. Entonces, ¿qué ocurrió? A principio de la pandemia, enero y febrero, antes de que comience el cerco sanitario o el cierre sanitario, el FODEMEP y la municipalidad venían apropiando las escuelas para alargar las clases. Ese dinero se cortó por necesidad sanitaria y no se le envió al municipio. Y comenzó a llegar ahora, a fines de este verano y comienzo de este año, para poner a punto las escuelas. Concretamente, ¿qué ocurre con estos grandes temas? Estos grandes temas de humedades, de techos realmente, diría yo, difíciles de recuperar si no se hace una intervención profunda en varias escuelas, depende de infraestructura escolar. El Ministerio de Educación de la provincia es el órgano a tal fin. Delegó, como dije, a través del FODEMEP en los municipios los arreglos menores para que fluya y se pueda funcionar lo más adecuadamente posible. Cuando hay grandes roturas, estas vienen denunciándose, en el caso de la Escuela de la Provincia de Neuquén, de varios años atrás, donde la municipalidad acompaña, porque el comunicar este tipo de falencias es resorte de las autoridades de la escuela, que son las que la ven todos los días. Igual se la comunican al arquitecto encargado del FODEMEP, que también reforzamos desde aquí el reclamo. Esas reparaciones corresponden al Ministerio de Educación, que tiene un ministro, que tiene un secretario de Educación, subsecretarios, directores, inspectores de área, inspectores por región, encargados de infraestructura, arquitectos para el Contralor. Es decir, hay toda una estructura ministerial, constitucional, provincial. Recuerden que las funciones indelegables del Estado, salud, justicia y educación, son provinciales y nacionales. El municipio está limitado porque no tiene poder, yo no tengo poder para ir a reparar el Palacio de Justicia como intendente, ni para cambiarle el techo a una escuela. Y las cifras que manejamos llegan después que se han hecho las reparaciones, amén, como dije, de que estamos cubriendo el personal. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.